Música Tenemos que escuchar a Elena y a Pepe tal vez, ¿no? A los dos, de cerca y lejos. Entonces, hay una organización no gubernamental, que es no muy antigua, es cerca y lejos, con quien tenemos una estupenda relación desde hace ya algún tiempo y con la que vamos colaborando en varios temas de agua. En concreto, en este de la bomba de mecate tipo BM-1, que ellos han instalado en Camerún muy bien, y también en otros temas de calidad del agua, la incubadora de José Luis, etc. En primer lugar, buenos días a todos. Queríamos compartir con vosotros las experiencias con bombas de mecate en tres de las escuelas del departamento de Benvis, en la provincia del sur de Camerún. Y bueno, pues nuestro trabajo lo hemos dividido en un par de comunicaciones. En la primera de ellas, pues vamos a tratar estos contenidos, vamos a hacer una pequeña introducción de nuestra ONG. Luego contextualizaremos el proyecto de escuelas saludables, que es donde hemos implementado las bombas. Os vamos a contar los trabajos y consideraciones previas en las que nos hemos basado. Y luego, pues Pepe os contará las bombas de mecate, la construcción, instalación y mantenimiento y unas conclusiones. Os van a quedar un montón de interrogantes, dudas y bueno, esta tarde terminaremos con el tema de los problemas que se han detectado de ese primer prototipo que implementamos y las mejoras realizadas, llevadas a cabo, la implementación de un segundo prototipo y bueno, el trabajo con la población, la capacitación y las, bueno, la capacitación de las comunidades beneficiarias. Bueno, pues Cerca y Lejos es una ONG que trabaja por el desarrollo de las comunidades más deprimidas y está formada por voluntarios que trabajamos en Camerún desde 2001 y ahí continuamos. Trabajamos en tres de las diez provincias. Comenzamos en el sur, que es donde se lleva a cabo nuestro proyecto, en el centro y en el extremo norte. Tenemos numerosos proyectos que se acometen y se organizan en cuatro planes de desarrollo. Educación, salud, habitabilidad básica, infraestructuras y animación al desarrollo socioeconómico. Estamos dentro de habitabilidad básica e infraestructuras. Bueno, Cerca y Lejos introdujo la tecnología de bombas de MECATE en 2010 en el proyecto de escuelas saludables. Vamos a localizarlos más o menos en el mapa, ¿no? Bueno, Cerca, o sea, el subdepartamento de Bembis está constituido por, tiene una población de entre 16.000 y 20.000 habitantes y están distribuidos en unos 65 poblados con menos de 500 habitantes en cada poblado. La capital es Bembisville, con unos 3.000 habitantes. Bueno, la economía de la zona está basada en agricultura de subsistencia. La sanidad es deficiente, es de provisión pública, aunque no es financiación. El 30% de la población carece de asistencia médica y en educación, pues, es pública y obligatoria, pero de baja calidad porque hemos identificado que existe un grave problema de absentismo entre los profesores y alumnos debido a motivos tanto económicos, sociales como de salud, ¿no? Bueno, la región carece de unas condiciones mínimas de habitabilidad básica e infraestructuras. Menos del 70% de la población tiene acceso al agua segura a menos de 250 metros. Tampoco existen servicios de saneamiento como recogida de desechos alcantarillado o canalizaciones de aguas residuales. El acceso a la electricidad es precario fuera de la capital y, bueno, solo existen enganches de red sin ningún tipo de organización. Luego, todas las pistas son de tierra y el transporte público es escaso y de promoción privada. La red de comunicaciones es de cobertura insuficiente y prácticamente inexistente en estos poblados. Pequeños poblados. Bueno, y ahora el proyecto Escuelas Saludables, que lo que pretende es mejorar la salud de los niños escolarizados en las 29 escuelas de educación primarias del subdepartamento de Benvís. Hay cuatro líneas estratégicas y la que nos compete en esta reunión es la de dotar a las escuelas de un pozo con agua manual, letrinas mejoradas y un punto de lavado de manos con agua y jabón. Actualmente ya tenemos, de esas 29, tenemos siete escuelas, las que hemos dotado de infraestructuras y en tres de ellas tenemos las bombas de MECATE. Bueno, los trabajos previos y consideraciones previas a la ejecución de las bombas de MECATE pues han sido unos estudios a partir de la poca información de la que se dispone. Y bueno, en el contexto geográfico nos encontramos a tres grados de latitud norte con respecto del Ecuador, a unos 650 metros de altitud. Y bueno, pues toda el área está constituida por un entorno de selva ecuatorial densa y son unos 4.000 kilómetros cuadrados. El régimen de precipitaciones es típico de un clima tropical. Alcanza los 1.500 un poquito más y tenemos cuatro estaciones. Dos lluviosas y dos secas. De la geología sabemos que nos encontramos ante un zócalo de esquistos, como podéis ver en esta figura que es una testificación de un sondeo que nos encontramos en uno de los pozos que había hecho el gobierno y que nos encontramos ahí unos testigos que nos vinieron muy bien para conocer la geología. Bueno, pues se tratan de unos mica esquistas sobre el que se deposita un perfil de meteorización en el que se incluye el nivel acuífero que abastece a las poblaciones de Bambis, que es este nivel de arenas. Nos encontramos ante un acuífero parcialmente libre de permeabilidad media y hemos observado que el nivel freático fluctúa estacionalmente, que llega a ser esta fluctuación de hasta un metro. Y bueno, hemos registrado que la profundidad a la que se encuentra el nivel freático pues varía desde 0 hasta 27 metros según las testificaciones que hemos hecho. Son numerosos los manantiales y humedales, o sea que realmente no nos encontramos en un contexto de falta de agua. Bueno, y en las fuentes de información, bueno, conocimos la tecnología de MECATE a través de algunos de los voluntarios de la ONG que usaron la asignatura de hidráulica aquí con el profesor José Antonio Bancebo para conseguir el título de experto en cooperación. Bueno, se identificó también allí el austero contexto económico y ante las dificultades del mantenimiento de las bombas de émbolo tipo Indiamar, que es el sistema más extendido en la zona, pues bueno, nos pareció que podía ser una buena idea y ahí empezamos a contemplar la bomba de MECATE. Bueno, y estos son algunos de los trabajos en los que hemos basado nuestra documentación, que han sido liderados principalmente por José Antonio Bancebo. Bueno, ¿y por qué elegimos la bomba de MECATE? Pues siendo una tecnología desconocida en la zona en la que trabajamos, pues por las ventajas que presentaba, ¿no? Se trata de una tecnología sencilla, que es de fácil replicación, el coste era menor, el coste de la bomba de MECATE era alrededor de los 800 euros frente a Indiamar 2, que era alrededor de los 1.000, o sea que encontramos un 20% de ahorro, ¿no? Y aún así, por lo que he estado comentando por aquí esta mañana, me parece que nos ha salido muy cara esa bomba de MECATE. Y bueno, llevamos a cabo la construcción in situ, con ayuda de técnicos locales. Otra de las ventajas, por supuesto, era el sencillo mantenimiento y que era muy asequible la reposición de piezas, muy importante para el contexto en el que nos encontramos. Y luego, pues, bueno, hemos apostado por la transmisión de esta nueva tecnología a las comunidades beneficiarias a través de la formación de técnicos locales. Hicimos este primer prototipo y ya llevamos tres años evaluando su aceptación y el rendimiento. Os voy a explicar, pues, cómo los ejecutamos allí. Bueno, perforación, por supuesto, manual, a pico y pala. Los realizamos durante la pequeña seca, o sea, a lo mejor, el mejor momento hubiera sido al final de la seca, de la gran seca, pero, bueno, era cuando los técnicos estábamos allí. Y, bueno, pues, los trabajos de excavación fueron encargados a una empresa local. La ejecución, en primer lugar, se llevó a cabo el replanteo del pozo sobre el terreno. Luego, se empezó a excavar hasta llegar al nivel de arenas, que es nuestro nivel acuífero. Se introdujo un primer anillo de hormigón en masa, que tiene unas dimensiones de estos anillos que hacemos allí. Son de un diámetro de un metro interior, medio metro de altura y luego cinco centímetros de espesor, que protege a la persona que excava de posibles desprendimientos en toda la zona saturada. Entonces, se sigue excavando y se siguen introduciendo tantos anillos como sean necesarios hasta alcanzar la profundidad del nivel freático, más una reserva estimada de unos cuatro metros cúbicos. Que, bueno, pues, esto más o menos se abastecería a unas 130 personas. Y según los tensos que tenemos de las escuelas, no llegan a 100 alumnos por escuela, más o menos, excepto en la capital, que sí que tenemos más alumnos por escuela, unos 150 o algo así. Y, bueno, ¿qué me enrollo? Pues, terminada la excavación, se pone una capa de encachado, unos 70 centímetros de encachado de gravas de granito, que también serán utilizadas como aprofiltro, que rellenarán el espacio comprendido entre los aros de hormigón y las paredes del terreno. Sobre la capa de encachado se coloca una losa inferior de hormigón en masa que está perforada con agujeros de unos 5 centímetros de diámetro, como podéis ver en la figura. Y sobre la columna de anillos se coloca una losa intermedial de hormigón armado de un diámetro interior un poco superior, con un hueco central que dejará paso a la tubería de PVC del encamisado de la bomba. Y en la superficie colocamos la losa de hormigón armado con un diámetro de 1,20 metros, con un hueco central semejante al de la losa intermedia, para colocar la bomba. Alrededor de la plataforma se construye una plataforma de desagüe que su función es evitar el estancamiento de agua que podría conllevar a posibles contaminaciones. Bueno, yo no me voy a parar mucho porque os voy a contar un poco, aquí no es el foro para explicar en qué parte compone una bomba de decate, porque entiendo que todo el mundo, el que no esté harto ya de estudiarlas, está harto de instalarlas, así que vamos a ir un poco rápido, simplemente vamos a ver las fotos que hay, un poco porque veáis el ejemplo de lo que nosotros hemos puesto. Las bombas de decate las hemos dividido en dos grupos fundamentales que son los elementos de superficie y los elementos enterrados. En cuanto a los elementos de superficie, tenemos aquí unas cuantas fotos. Aquí podemos ver el bastidor que colocamos para sustentar el eje de la polea con su manivela y la propia polea tractora. Nuestra polea tractora decidimos apoyarla sobre rodamientos en lugar de sobre casquillos, porque entendimos que el mantenimiento de estos rodamientos, aparte de ser más sencillos, nos iba a dar mejor resultado a lo largo del tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que allí la cultura de mantenimiento preventivo todavía no ha llegado, por lo que sea. Así que por eso nos decidimos. Después, al propio bastidor sujetamos también una polea de desvío, que sirve básicamente para hacer que la caída de la cuerda de la polea tractora sea mucho menor, con lo cual podemos meterla toda junta dentro de una tubería de encamisado. De esta manera no tenemos que colocar un encamisado tan grande como el diámetro de la propia polea, ahorrando lo posible el dinero que tenemos. Después, también nos decidimos por colocar una cobertura completa a la chapa, una cobertura completa a la bomba, una carcasa, que nos parece muy buena idea hasta que nos acabamos de enterar que eso igual es una fuente de contaminación. Pero también tenemos que decir en nuestra defensa que nos parece una buena idea, al estar instalado en el colegio, evitar que las partes móviles estuvieran al alcance de los niños. Así que por eso la mantuvimos. Después tenemos también los pistones y la cuerda. Los pistones se hicieron con el molde de esta misma escuela, que el señor Macebo nos prestó. Y bueno, después están los elementos enterrados, que es básicamente este conjunto, que es la tubería de renvío, que es la polea de renvío, perdón. Este es el segundo ratón. Este es el tubo de entrada de la cuerda en la polea y este es el tubo de aspiración o el tubo por el que va a subir todo el agua hacia arriba. La polea es básicamente un tubo de PVC en el cual se hizo un orificio y se colocó una botella. Tan simple como eso. Esa es nuestra polea. Por ahí pasa la cuerda y vuelve a subir hacia arriba. Después el tubo se macizó por dentro con hormigón para darle consistencia y que pesara y que realmente mantuviera tenso el conjunto. De esta manera conseguimos que la cuerda no estuviera bailando. Bueno, este es un detalle del anclaje del grifo al bastidor, pues por lo mismo, porque ya detectamos en las primeras pruebas que en cuanto uno se pone a dar vueltas a la manivela, como no tenga sujeto el tubo, el tubo acaba subiendo con la cuerda. Así que tuvimos que colocarle aquí un elemento para evitar el movimiento de este grifo. Y aquí tenemos un detalle de la tapa que colocamos en la tubería de encamisado para evitar la posible contaminación del pozo por cualquier desperdicio que pudiera caer dentro. Bueno, si hay cualquier duda, me detenéis y me preguntáis sin ningún problema. Por otra parte, vamos a hablar brevemente del mantenimiento, de los principales problemas que nos hemos encontrado después de tres años probando esta tecnología allí en campo. El mantenimiento de esta bomba es muy sencillo y lo primero es tan fácil como echarlo en vistazo, es decir, la inspección visual de las partes constituyentes, por lo menos las de superficie, porque las de abajo siempre es un poco más complicado verlo después de debajo de una losa de hormigón. Pero bueno, en fin, si la cuerda está tensa entendemos que todo está bien y si sale agua, pues está bien. Así que lo principal es echarle un vistazo a las partes móviles de arriba. Las averías más frecuentes que nosotros nos hemos encontrado es el endurecimiento de los cojinetes, porque incluso teniendo unos cojinetes que en principio no hace falta engrasarlos, al final acaban perdiendo propiedades ya debido a las propiedades del medioambiente que acaban secando la grasa y que los técnicos locales no acaban de entrar en la cabeza que eso lo tienen que engrasar. Hay algunos problemas de tanquidad, rotura de pistones. Bueno, la rotura de pistones, ahí la verdad es que no sabemos exactamente hasta qué punto es crítica. Es decir, tendríamos que definir, y eso no hemos sido capaces de hacerlo todavía, cuántos pistones rotos suponen un problema y en qué posición. Es decir, si son tres pistones seguidos, si son cuatro. Pero, en fin, nosotros aconsejamos que, como hacemos pistones que están atados a más o menos un metro, pues decimos que si ya hay más de dos pistones consecutivos que están rotos, ya empieza a ser un problema el aspirar el agua. Así que aconsejamos el cambio. Alguna vez también se nos ha roto la tubería de aspiración, lo cual ya sí que es un gran problema porque hay que desmontar la bomba completa y hay que sacar la polea inferior por las dos losas de hormigón y eso, de verdad, te lleva un buen rato. Bueno, se nos puede romper la rueda exterior, eso, por suerte, aún no ha pasado, pero lo contemplamos. Se puede romper la manivela. Esto, en este primer modelo, esta tarde veremos un segundo modelo que desarrollamos en el que esto ya no pasa tan a menudo, pero es verdad que en el primero la manivela se agarraba al eje por una sección muy pequeña, solo con un chavetero. Y esto, pues, al final, aparte de no permitir transmitir correctamente el par al eje, además provocaba que la manivela se saltara y en algún momento se acabó rompiendo con lo que se tuvo que arreglar ahí sobre la marcha y como buenamente se pudo. Se puede romper la polea inferior, pero bueno, esto la verdad es que es bastante improbable. Se pueden romper los bastidores exteriores, pero más que romperse los bastidores exteriores, porque al final esto es acero y le hemos dado un tratamiento de minio y esperamos que no se corra más de lo necesario, el problema que tenemos principal y que podéis ver aquí en esta figura es con la calidad del hormigón que tenemos en la zona. Es un hormigón que tiene muchos finos, no hay apenas piedras para hacer una mezcla un poco más consistente y como veis ahí, sobre todo en las esquinas, se acaba agretando y se acaba deteriorando. ¿Qué problema hay con esto? Que al final, si los anclajes no están bien sujetos en el hormigón, esto produce una serie de vibraciones en la bomba en el momento de ponerla en su funcionamiento, que puede provocar problemas mucho más serios, como en este caso de aquí abajo, en el que el bastidor se movió tanto que el eje ya estaba chocando con la cobertura de aluminio, o en algún otro caso en el que un cojinete casi saltó de su sujeción en el bastidor. Y por otra parte, en esta carcasa de aluminio sí que hemos tenido algún problema porque además de tener bordes cortantes, sí que se nos han roto los remaches y esto ya empieza a ser un problema, sobre todo cuando hay niños por ahí cerca. Así que esto es un punto que siempre tenemos que tener en cuenta durante el mantenimiento. Por suerte, como eso se ve rápido, se puede solucionar también rápido. Y bueno, pues sin más, llegamos a las conclusiones que se las voy a dejar a Elena, porque para eso es la jefa. Tira, tira, tira. Bueno, pues a modo de conclusión, hasta lo que hemos contado hasta ahora, podemos decir que cerca y lejos se ha introducido la tecnología de bomba de mecate en tres de los pozos de las siete escuelas saludables que ya hemos dotado de infraestructuras, como alternativa a las bombas de embolo indiamardos. Esta tecnología ha sido escogida principalmente por ser, como ya hemos dicho, de simple fabricación, eficaz en su funcionamiento, de fácil mantenimiento y bajo coste y que permite su construcción in situ. Sin embargo, pues la bomba de mecate no deja de ser una tecnología extraña para los usuarios del entorno, ¿no? Entonces, todavía no tenemos garantizada la sostenibilidad del sistema y luego, pues cerca y lejos, ha lanzado un primer prototipo que sigue funcionando en dos de nuestras escuelas y la sencillez de su construcción es posible seguir incluyendo mejoras técnicas que permiten optimizar su rendimiento y minimizar su mantenimiento, como ya os explicarán Pepe y Pedro esta tarde. Y bueno, para su éxito, resulta fundamental hacer participe a la población, no solo en la importancia de beber agua en buen estado y la práctica de unos buenos hábitos higiénicos, sino también en la importancia del mantenimiento de estas infraestructuras. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos